Damos comienzo el acto de izada de la bandera negra. Bueno, explicamos. Hemos concedido una bandera negra a la playa de Sanlúcar, a la playa urbana, que va desde unos 200 metros hacia allá, desde las piletas hasta aproximadamente un kilómetro en aquella dirección, hasta Bonanza. Las razones de la concesión de esta bandera negra son vertidos, continuados a la playa y al litoral. El vertido más importante es el emisario de la depuradora. La depuradora está por aquel lado y tiene un emisario de unos 700-800 metros que vierte aguas al estuario. Son aguas muy mal depuradas que, bueno, explico aquí. Estos son los últimos análisis de la Consejería de Medio Ambiente del año 2013 del agua ya presuntamente depurada. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues así que se vea la cámara y la gente. Este es uno de los tres parámetros de depuración. A todo lo largo del año 2013, la línea verde corresponde al máximo legal, por encima ya es ilegal, y la línea roja corresponde a un agua técnicamente residual. El agua vertida está siempre por encima de la línea verde, en un 95% de las muestras, y en un 25% de las muestras es agua técnicamente residual, que se está vertiendo al estuario. Son aproximadamente 5 hectómetros cúbicos, como el embalse de arco, más o menos. Ese es el volumen más importante de vertidos. Después hay por dos arroyos que salen a la playa, están vertiendo aguas residuales y pluviales, más residuales, sobre todo el arroyo del Salto del Grillo, donde nos hicimos una foto hace dos años, está vertiendo todo el año de aproximadamente unas mil viviendas, aguas residuales, a la misma playa. Como consecuencia, aquella playa, en el documento de baños, de aguas de baños de la Junta de Andalucía, tiene calificación de insuficiente el agua de bonanza y barro de guía, lo que significa que, aunque es apta para el baño, pero debe ser señalizada como un lugar donde pueda haber problemas, porque suficiente significa que hay un número, un caldo de cultivo de microbios que puede producir problemas de salud. Y tiene que estar la playa señalizada, lo cual nunca ha hecho el Ayuntamiento de San Lucas. Además, hay cuatro o cinco colectores que alivian el agua de lluvia cuando llueve muchísimo. Este año hemos visto que, al menos uno de los colectores, ha estado echando durante semanas enteras aguas mezcladas residuales y pluviales a unos 100 metros, algo que contraviene la autorización de vertidos que tiene el Ayuntamiento de San Lucas en el 2010, hecho que hemos denunciado públicamente y a la Fiscalía de Mediante. Desde que el agua se ha privatizado en San Lucas, los datos son prácticamente idénticos, igual de malos, ilegalidad continua y vertido de aguas en gran parte residuales y siempre muy mal depuradas al estuario, procedente de la depuradora de aguas residuales. Por estas razones, básicamente, concedemos la bandera negra al Ayuntamiento de San Lucas. Consideramos que esta situación es responsable, tanto el Ayuntamiento de San Lucas, que es responsable legalmente, como la empresa Aqualia, que es la concesionaria de todo el ciclo integral del agua, que está privatizado desde el año 2011, por 25 años. Aparte de esto, pues, independientemente, queremos mostrar desde Cologita Nación nuestra solidaridad con las personas, las familias, en situación de exclusión social, que han ocupado aproximadamente unas 80 o 90 viviendas de bancos en la localidad de San Lucas. E igualmente, denunciar el terrorismo de Estado que está realizando el Estado de Israel, que llevamos ya a unos 100 muertos palestinos en los últimos días. Bueno, una muy breve, un minuto mandado. San Lucas está en emergencia social. Hay más de un 50% de personas en paro, hay más de un 50% de empleo superprecario y de economía subvergida. Es decir, hay un grado de pobreza y de malvivir de muchísimos miles de personas y, por otro lado, hay miles de pisos de los bancos que se lo han expropiado a esas mismas personas que no lo han podido pagar o no lo venden porque no hay clienteles. Hay ahora mismo 70 familias y muchas más que están pendientes de ocupar casas. Las casas de los bancos no son casas de personas corrientes y volientes, no son de veraneantes que se van y cuando vean la casa vacía se la ocupan. Son casas de banco que están programadas para que se deterioren y terminen siendo derribadas para construir otra vez viviendas. Hay miles de personas necesitadas de un techo, viviendo en un coche o viviendo en un garaje y miles de casas en San Lucas a la espera de que se caigan sin pagar nada de comunidad, sin pagar nada. O sea, los bancos las tienen ahí muertas. Hay una serie de colectivos, el 22M, que agrupa una serie de colectivos desde Ecologista Nación hasta el SAA, Izquierda Unida, Podemos, una serie de colectivos. Todos esos colectivos estamos apoyando, no la pata en la puerta, no que ocupen cualquier casa, sino que ocupen las casas que están desafectadas o que han sido reapropiadas por los bancos esperando que se caigan. Queremos solución y vivienda social para las miles de personas que no la tienen y trabajo y dignidad. Por eso están esas personas ocupándolos, no están ocupándolos para aprovecharse. Y en todo caso, si hay algo aprovechado, que el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía o quien sea, controle esas situaciones particulares. Gracias. 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 Gracias.